Minutos antes de comenzar el Pleno, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento reiteró los argumentos con los que ha respaldado su enmienda a la totalidad del presupuesto de 2016, empezando por la urgencia en estudiarlos. Nos han dado prácticamente tiempo a la oposición de estudiarlos, casamente una semana desde que se nos hizo entrega hasta el día de hoy en que se va a debatir y se van a dictaminar y se van a someter a votación y debate en el Pleno. Sí que quería anunciarles que vamos a votar en contra. La negativa del grupo principal de la oposición se basa en cuatro grandes líneas. La primera de ellas, el aumento de la presión fiscal que atribuyen a incoherencias del grupo gobernante. Es que suponen un castigo y que repercuten muy negativamente en los vecinos de Alcázar por ese aumento, ese considerable aumento en los impuestos en la presión fiscal y que ese estado de ingresos de los presupuestos supone, y les digo alguna cifra significativa, un 42% del total de los presupuestos. El Partido Popular también ha apoyado las reivindicaciones sindicales para que el capítulo 1, que afecta a la plantilla del ayuntamiento, se quedase como estaba en el ejercicio anterior, para pasar a una negociación posterior. Para realmente ir más allá de las palabras cuando hablan de transparencia, cuando hablan de participación y cuando hablan de que serán los vecinos quienes deciden. Miren, ¿dónde está la transparencia? Cuando son los propios sindicatos los que se quejan de esas imposiciones por parte del equipo de gobierno y de la señora Melchor. ¿Dónde está ese Partido Socialista Obrero Español? Los populares también echan en falta en el presupuesto una transferencia al Ayuntamiento de Cinco Casas, constituido en EATIN, y que al gobierno anterior le facilitó un aumento en su término, en el que entra una parte de una central termosolar. La transferencia de lo que le corresponde al Ayuntamiento de Cinco Casas, en concepto de lo que le deben los impuestos de las termosolares, lo que le deben liquidar las plantas termosolar que está incluida en el término de Cinco Casas. Concretamente son más de 250.000 euros que suponen esos impuestos que deben liquidarse con Cinco Casas y que tampoco vienen recogidos en los impuestos. También volvió sobre su reclamación a las empresas de esas plantas termosolares, a las que durante el gobierno anterior se les acusó de no haber liquidado impuestos y haber recibido subvenciones que deberían devolver por sus incumplimientos. Exigimos nuevamente que se ponga de una vez el equipo de gobierno, encabezado por la señora Melchor, a desempolvar los expedientes que están guardados y escondidos en los cajones de la Alcaldía del Ayuntamiento. Que se soliciten el reintegro de las subvenciones, que se exijan las justificaciones de las subvenciones a las empresas que aún no han justificado subvenciones, para en el caso de que no hayan sido justificadas, requerir también el reintegro de las subvenciones. Diego Ortega insistió en que su gobierno dejó un ayuntamiento saneado bajando impuestos y acusó al Partido Socialista de incoherencia e irresponsabilidad. Si la política de izquierdas es subir impuestos, que lo hagan. Tienen mayoría absoluta para hacerlo los partidos de izquierdas del Ayuntamiento de Alcázar, pero que no le echen las culpas y que no intenten trasladar el problema de toda la ineptitud, incapacidad o mala fe que tiene el equipo de gobierno y la señora Melchor al frente de él, que no le intenten echar toda la culpa al Partido Popular, porque el Partido Popular cuando tuvo responsabilidad de gobernar, gobernó de una forma eficaz, de una forma responsable.